Yo aproximadamente llevo, sí, más de 20 años que llevo laborando en la parte de residuos sólidos. Anteriormente se hacía la recolección en un trator, que eso era muy, prácticamente anteriormente era muy incómodo, porque es que para uno alzar esas canecas, allá se traerle, siempre sufría uno mucho con los compañeros. Sí, se hicieron las sesiones para el vehículo, que mejor dicho eso fue un cambio total, porque mejor dicho no, es que pasar uno de recoger en el trator a un vehículo de estos ya es muy distinto. Muchas veces nos varamos allá en el relleno, que hasta nos tocó amanecer allá. La gente en ese sentido, pues aquí en este pueblo es muy querida, porque uno muchas veces, pues uno muerto del frío, lloviendo, y mucha gente pues sí tiene esa costumbre de, o sea, como que no han perdido la costumbre de darle a uno para ahí el chocolatico, pues ahí con una tostadita, las empanaditas que no faltan tampoco. Sí, es muy importante, pues muy querida la gente en este pueblo en ese sentido. Que la comunidad se, o sea, se acostumbrara, pues porque uno muchas veces, muchas veces pasa el carro ya a la hora que es, pues o sea, después de, nosotros arrancamos a las 7, y muchas veces llega y pasa el carro, y la gente llega y saca los residuos. Entonces es muy bueno que la gente después de las 7 tuviera los residuos en la parte de ahí, pues, donde deben de estar depositados, en la parte de ahí afuera. Hacer la separación bien. Hacer la separación bien, porque muchas veces también jeringas en esos, en los residuos, eso también es, sí, muy bueno que la gente pues tenga en cuenta... ¿Qué tan importante es la separación de los vidrios? ¿Qué es tan importante eso? Actualmente la recolección inicia a las 7 de la noche, nos dirigimos hacia la bomba a recoger el carro y empezamos a las 7 de la noche. La ruta actualmente inicia en la parte del Edén, y ya nos vamos dirigiendo hacia la parte del Sagrado Corazón, y así sucesivamente le vamos dando la vuelta, también por lo que es la parte de Girasoles, hacia los lados de Progresar, y pues esa es actualmente como la ruta lo que nosotros vamos haciendo. Ya lo que es las partes aledañas, los barrios cercanos, y ya continuamos la ruta lo que es hacia la parte del centro. Como normal pues se termina la ruta, siempre lo hemos terminado lo que es en la parte de Las Vegas, y el sector de la bomba Zeus. Normalmente pues tenemos un horario por ahí, lo que es los lunes que es el día como de más residuos, lo estamos terminando tipo 3, 3 y media de la mañana. Normalmente a esa hora siempre terminamos la recolección. La recolección la hacemos toda la semana, lo que es los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Lo que es los lunes y los jueves recolemos el inservible, martes y viernes el orgánico y los miércoles lo que es el reciclaje. Y el sábado hacemos en la parte rural, lo que es las veredas. Nosotros hacemos lo que es las veredas Quebrada Negra, la parte de Mazorcal hasta Sumicol, y ya también nos dirigimos al corregimiento de Mesopotamia. Y ya para acá hacemos lo que es la vereda San Juan, las Acacias, la mayoría de veredas pues casi de todo el municipio. Le recordamos a la gente pues de tratar de separar bien los residuos, lo que es el orgánico, los días que es, las fechas exactas, los inservibles también, tratar de separarlos, el reciclaje. Más de echarse la separación bien hecha para poder que los trabajadores no se dificulten tanto con eso. También le hacemos una recomendación a la gente que trate de separar en lo que es una botella los residuos peligrosos, cortopulsantes, en una botellita para poder que nuestros trabajadores de servicios públicos no tengan dificultades ni ningún tipo de lesión. Le acordamos a la comunidad que es bueno separar los residuos, tanto lo que es inservibles con el orgánico. Lo que es con el orgánico estamos haciendo compostaje y lo que es con el reciclaje le estamos dando vida al planeta. Entonces sería muy bueno recomendarles que hicieran una buena separación de residuos. Nuestra labor es hacer que el municipio permanezca cada vez impecable, que se mantenga limpio, pues gracias a nuestra labor que la hacemos con demasiado orgullo, porque con él estamos colaborando no solamente con el ambiente, sino con nuestro planeta, entonces le pedimos a la comunidad que por favor nos colaboren a sacar los residuos a la hora que ya no generar tantos puntos críticos, porque debido a eso es que estamos afectando nosotros mismos al medio ambiente. ¡Gracias!